¿Está Franz? Sí, pásale. ¿Tú eres Xochitl? A Rucco le gustan las morritas. ¿Contigo hablé hace rato? Sí. Fíjate, de haber sabido cómo te veías en vivo, ni te contestaba, me cae. No, Fran, yo soy más hogareña, más de casa. Ya te lo había dicho, ¿eh? Yo, más de ver pelis y... ¿Te contestaré? Dale, ven. Ven, ven, ven. Llévale, llévale. Cámara, yo te ayudo, gordita. No, no, Xochitl, Xochitl. Oye, si tú eres mi... No, ni te preocupes. Son un par de idiotas calentos. Espérate, Toña, me asustaste. ¿De qué hablas? ¡Ah! Toña, Toña, espérate, Toña, espérate. ¿Qué haces? ¿Adónde, chiquitita? No, 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 no. No, Xochitl. Ey, 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 párenle, por favor. Fair play en mi cuarto, fuera. Vámonos, fuera. Ya estuvo bueno, por favor. Ey, 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 ey. ¡Ey! ¿Por qué no hacemos las pasas mejor que Madrita? Todo el tiempo que tú quieras. Órale, 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 órale. Estás arrimando más que el toro. ¡Franc! ¡La Lolas! Órale, sí, la Toñita que se quita acá. No, Paco, ¿por qué no? Mejor vamos al cine. Sí, vamos al cine. Ey, 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 tú ni te apuntes, por favor. Ey, ey, ey. Órale, Toñita. Ey, jefe. No, Diego. Ya me empezó la película. Ay, no me quiero perder los cuartos. Córrenle, córrenle.